Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por qué yo siento Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soña el mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soña el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Karol Juliana y Mateo Ortega Con todo el corazón Música Me gusta tu estilo, me dio despistado Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar, también poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo y alma Como me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soñarte si soña el mayor de mis placeres Me gusta tu estilo, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Si, pues soy un poco Mi madre, me gustan Me gusta, me gustan Me gustan Llevante